Los ancianos de las tribus nombraron a Alarico como rey de los Viscigodos. Nunca antes habíamos tenido un solo rey, pero tampoco había existido alguien como Alarico. Fuimos arrastrados a otra guerra con Roma. Ellos no habían cumplido sus promesas de darnos tierras para nuestras familias, y Alarico estaba decidido a recordarles sus deudas. Lideró a nuestro ejército hacia el sur, rumbo a Grecia. Los días en que los romanos ignoraban a los Viscigodos han terminado, declaró. ¡Grecia arderá! Viscigodos 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 Grecia tiene muchas ciudades ricas que saquean. Tomemos cuanto podamos y vayámonos antes de que los romanos envíen un ejército. Esta caballería romana puede dismar fácilmente a nuestra infantería. No será fácil tratar con ellos. Reyes. ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 really Esta ciudad-estado fue una vez conocida por sus soldados feroces. ¿Dónde están ahora? ¿Pesa? ¡Sembraremos la anarquía en Grecia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos usar estos recursos para entrenar a muchos más hombres ¿Puedo decir que lo puedo? ¿Ya? ¡Ya! ¡Bereite! ¡Pese! ¡Bereite! Heise Ja Bereite Heise Ja Dies war Ja Das ich soll Bereite Dies war Ja Ja Heise Dies war Das ich soll Bereite ¡Gracias! 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 Los bárbaros invaden nuestra ciudad ¿Dónde están los romanos para protegernos? ¡Quemamos pardos hasta los cimientos! ¡Nuestros guerreros están ansiosos! ¡Abrumaremos al enemigo con nuestras huestes! ¡Abrumaremos al enemigo con nuestras huestes! ¡Abrumaremos al enemigo con nuestras huestes! ¡Gracias! 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 Estos lobos no saben cuándo parar. ¡Nuestra miseria no tendrá fin! Si destruimos las torres que defienden esos mercados cerca de Corinto, sus comerciantes generarán oro para nosotros. Concluiendo! ¡Gracias, Miguel Cali! Sí. Ja, dass ich soll. Pace. Dies war. Streeted. Ja, dass ich soll. Ja. Dies war. Berete. Dies war. Ja, dass ich soll. Ja, ja. Pace. Dies war. Berete. Ja. Ja, dies war. Sasa. Berete. Ja. Berete. Das war. Was ist es? Ja. Sasa. Streeted. Berete. Zeströme. Heise. 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 Dis war. Streeted. Ja. Ja. Bereite. Heise. Dass ich so. Dis war. Dass ich so. Dass ich so. Ja. Zerstöme. Heise. Dis war. Dass ich so. Ja. Dis war. Ja. Dass ich so. Bereise. Das ist so. Ja. Das ist so. Heise. Ja. Das ist ja. Dis war. Bereite. Ja. Dass ich so. Das war. Bereite. Ja. Zerstöme. Heise. Streeted. Bereite. Dass ich so. Das ist so. Otra ciudad griega está ardiendo Estoy seguro de que ahora tenemos la atención de los romanos Es hora de volver a casa Pero el ejército romano está bloqueando el camino hacia el norte Debemos abrirnos paso a través de ellos Atenas tiene una mina de oro al norte Si matamos a los romanos que la defienden, su riqueza será nuestra ¿Ese? 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 ¿Ese es? ¿Ese? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Ya! Eso dice que fue... ¡Ayactualmente! ¡Das sonido con nuestras boladas de la vida! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abale! Youل Spent? Oh net! Ahí está ahí ahí el Año ¡Gracias! 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 ¡Escrea! ¡Gracias! ¡Gracias! Las ciudades ancestrales de grandes filósofos y guerreros fueron saqueadas y quemadas hasta las cenizas. El mundo estaba cambiando rápido. Y al rico ya tenía. A pesar de nuestras victorias, los romanos orientales se negaron a atendernos. Así que nos dirigimos a Occidente. El general de ascendencia vándala, Estilicón, era la fuerza detrás del imperio romano occidental. Conocía al Arico desde que había servido a los romanos. Esperábamos que estuviera más dispuesto a negociar.